hola personitas qué tal cómo estáis bueno ya iba tocando hacer un vídeo para hablar con vosotros un poquito porque llevo casi dos meses perdidos más o menos sin subir contenido al canal pero es que es un poco normal tenéis que entenderlo más o menos es verano aquí donde estoy yo hace una calor horrible pero horrible en torno a los 50 grados dependiendo del día con mucha mala suerte pero unos 40 a 40 y tanto suele ser lo normal entonces me agobio muchísimo ponerme aquí con mucha calor porque esta habitación recoge el calor como si fuese un horno me siento muy incómodo empiezo a sudar en fin no no estoy yo del todo cómodo aparte también me voy yendo de vacaciones según puedo los días voy yendo a la piscina este fin de semana anterior me fui al campo ha perdido por ahí por la sierra en fin entonces es un poquito complicado el que pueda estar muy pendiente este verano de del canal y de subir contenido sin embargo no paro de prestar atención habréis visto que vais comentando todavía en algunos vídeos y cada vez que veo un comentario voy lo respondo entonces la actividad si la tengo o sea estoy pendiente del canal pero no no a nivel de subir vídeos entonces voy a explicar un poquito cómo van las cosas a ver sé que por regla general si echáis un vistazo a youtube españa oa cualquier otro país no importa youtube en general vais a ver por ejemplo que los canales más o menos grandes o mediáticos que se dediquen a subir gameplays de un juego en este caso vamos a poner el ejemplo de que vayan a subir the witcher no o bueno the witcher es que es complicado subir el modo historia pero vamos a poner por ejemplo el modo historia de call of duty vale si un canal más o menos mediático no quiero decir que sea de los más grandes pero vamos a poner que tenga que cuando tú busques call of duty gameplay da igual el caldo que sea te aparezca entre los primeros vale ese tipo de canal pues probablemente estaréis acostumbrados a que suela rondar entre vídeo por día a veces dos vídeos por día son canales que básicamente se dedican a esto tienen muchísimo tiempo libre quizás porque estén muy enfocados a ello tienen un canal grande que les reporta beneficios y tienen la tranquilidad de que se pueden estar dedicando a eso sin ningún problema pero aquí los canales pequeños no tenemos esa ventaja entonces qué pasa tenemos que lidiar con varias cosas la primera si no estás estudiando estás trabajando si no estás trabajando estás estudiando y si no tienes la suerte de estar haciendo ninguna de las dos cosas estás buscando conseguir una de las dos es la lamentable situación que hay en este país aparte claro está no todo el mundo dispone del mismo tiempo libre ni de la misma dedicación o constancia hacer algunas cosas entonces por ejemplo yo realmente en mi canal todas las cosas que iba haciendo las iba haciendo según me salían en el día por ejemplo mis vídeos más conocidos de skyrim o de dragon dogma no son haciendo un gameplay es decir siguiendo la historia mis vídeos más conocidos son una vez yo tengo terminado el juego y bien explorado voy desentrañando las cosas más interesantes o importantes y os las subo y os las es enseñó diciendo oye mirad esto está aquí por ejemplo en el caso del canal de los polacos con dragon age y exactamente lo mismo no habéis visto que haya subido el modo campaña salvo la expansión primera del del de las fauces de hackon quitando eso y lo hice porque tenía yo la gana de subir eso y porque era más cortita que la historia principal lo que habéis visto es más de lo mismo guías de personajes donde farmear objetos a eso es a lo que yo me dedico entonces no soy una persona por ejemplo que una vez coge un juego lo exprime brutalmente en cuestión de 34 días y ya lo tiene terminado rara vez me ocurre eso a veces me pasa pero rara vez quiere decir que the witcher es un juego muy extenso al que hay que prestarle muchísima atención a la historia dado que vienen mogollón de guiños que hacen referencia a los libros todos los que no hayan leído los libros pues probablemente están viendo el juego se enterarán más o menos por encima de la historia disfrutarán más disfrutarán menos pero muchas de las cosas ni le prestarán atención y sabrán de lo que están hablando ni nada entonces qué pasa a mí the witcher es un mundo tan metido en los libros están como sería la palabra tan generoso tan educado digamos con la historia de los libros que le presta muchísima atención entonces a lo mejor misiones secundarias se pueden estar protagonizadas por personajes que sólo aparecen en esa en esa misión secundaria pero que en su día salieron en el libro en fin es un juego que a mí the witcher me gusta disfrutarlo poco a poco y si sumamos que no soy una persona que pum vaya a piñón con un juego tan amplio como éste y se lo acaben cuatro días ocurre lo que ocurre que no estáis viendo guías no estáis viendo cosas a la velocidad quizá que vosotros querrías verlas es por eso que yo de the witcher lo tengo casi casi en el final no he llegado todavía al final pero voy voy ahí y es porque no voy tampoco a tiro hecho con la historia es decir no me centro en las misiones principales pan 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 y me lo termino hago a lo mejor una dos principales y luego me entretengo con 40 secundarias vuelvo a la principal a otras dos o tres me vuelva a entretener con otras 40 secundarias voy así voy explorando el mapa en el mundo descubre una cosa interesante allí otra por no sé dónde oye esto funciona aquí así pues no sé qué yo mismo me voy corrigiendo mis propias boys que la voy avanzando sé dónde comprar ya pociones que te las tomas y restableces a cero todos tus puntos para que los vuelvas a poder poner entonces según me va gustando una cosa la voy poniendo o la voy cambiando según como vaya yo viendo que funciona mejor o peor es por eso que the witcher todavía no le estáis viendo mucho filón al canal pero se lo acabaréis viendo no sé exactamente cuándo espero que muy pronto pero no nos asustéis no penséis que me voy a demorar mucho porque ya veis por ejemplo dragon age llevaría lo mejor en el mercado un mes o dos hasta que sea así llevaría un mes o dos en el mercado y no empezasteis a ver vídeos en el canal de los polacos hasta pasados esos dos meses sabéis por deciros algo aquí pues bueno se ha alargado un poquito más pero ya os digo ha cogido muy mala época ha cogido verano la gente sale de vacaciones que si piscina que si playa que si no se que para arriba para abajo tiene más actividad yo la verdad es que no quiero estar mucho tiempo quieto sin sin hacer nada intento vamos sin hacer nada youtube me tiene entretenido hago cosas de hecho cuando me dedico a youtube en serio he hecho literalmente una jornada de unas 8 horas como cualquier trabajo entre que grabo edito renderizo etcétera el tiempo que consume suele rondar las 8 horas pero no es eso lo que pretendo y como no tengo un canal que por desgracia pues nunca os digo yo tenga 200.000 suscriptores que diga hoy es que a final de mes cobró un sueldecito curioso que ya no tengo yo necesidad de irme a buscar otro trabajo con esto me puedo entretener tranquilamente como no tengo esa suerte pues no me gusta estar demasiado tiempo quieto y voy por ahí buscando a ver si encuentro alguna noticia de puestos de trabajo etcétera si tengo la suerte vuelvo a pillar uno como el verano pasado pues entro tengo por tanto menos tiempo libre para dedicarla a youtube pero a cambio estoy ganando dinero para hacerme mis cosas en fin como cualquier persona soy una persona normal y corriente que pues bueno no le puede dedicar todo el tiempo del mundo a youtube porque youtube no le reporta el dinero que necesita o la estabilidad que necesita para que se pueda dedicar únicamente a youtube lo que sí puedo deciros ya para rematar un poco es que actualmente a lo que más leña le estoy dando es a destiny tengo los juegos desde el día que salió además compré la edición grande está de 100 euros la no me acuerdo ahora la edición guardián no sé estaba la gorda gorda que venía a 150 euros con un espectro de juguete y la anterior pues yo compré la anterior desde el día uno he ido jugando poquito a poco no he sido ese tipo de jugador que desde el día uno todos los días ha estado ahí dentro durante todo el año entero porque luego veo vídeos y veo gente con una cantidad de cosas de materiales de armas que se nota que ha estado jugando todos los días del año y yo no yo no soy así sin embargo ahora sí me ha dado un pelín más fuerte estoy ahí dándole bastante caña me estoy sacando armas buenas me estoy enterando de bastantes cosillas sé ahora para cosillas que se van a aplicar también en el próximo parche de cara a la nueva expansión pretendo de hecho comprar la expansión de salida probablemente haré algún streaming desde la play este no fallará como el que intenté hacer de dragon ish aquí en el pc en fin no sé si encuentro algo interesante en destiny mientras esté jugando a él o a lo mejor vosotros queréis ver cosillas de destiny también aquí en el canal ya subí una partida multijugador con un amigo en plan haciendo el tonto man que anda un poco pero si al margen de eso queréis ver otro tipo de cosas más más enfocadas a cómo me suelo mover yo por ejemplo en juegos como dragon ish que os diga oye pues mira en tal sitio se puede hacer tal cual cual sé que hay otros muchísimos canales que ya se han hecho un hueco desde el día uno para destiny y todo lo que está destinado valga la redundancia destiny hay varios canales que no son muy grandes pero han empezado a hacerlo gracias a que se han hecho su sitio se lo saben todos son unos cracks yo no creo que tenga mucho más que aportar de lo que hagan ellos pero bueno lo digo para que sepáis que a eso es a lo que le estoy dando fuerte ahora según me vayan dando los vicios pues volveré otra vez a the witcher terminaré de pulirlo lo que es la historia principal para ya quedarme tranquilo de que no tengo que hacer nada ni que vaya a entrar a youtube a lo mejor a ver cualquier cosa y me traiga algún spoiler que ya medianamente he visto por ahí miniaturas de cosas que no he querido ver demasiado qué os digo yo planes de futuro pues planes de futuro quiero un charted 4 un charted 4 así a bote pronto que creo que sale este año si no me equivoco y si es así pues va a ser el siguiente que quiera no para grabarlo quizás pero sí para jugarlo yo para mí de los que enseñaron para el año que viene en el e3 de este hay uno que me gustó mucho no no me acuerdo ahora el nombre pero hay tres bandos vikingos samuráis y como cruzados o templarios o algo así es de ubisoft ese me ha encantado me ha vuelto loco en cuanto salga seguramente lo voy a a pillar no puedo decir es mucho más la verdad no tengo grandes planes de juegos este año de momento al menos así que estaré más o menos centrado en ofreceros lo que os pueda ofrecer de the witcher que espero que os complazca y básicamente destiny así que no sé más o menos ahí voy repartiendo mi tiempo llevo unos 13 minutos de charla que no sé si os estarán aburriendo si serán interesantes o no pero es que necesitaba comunicarme un poco con vosotros porque ya me estaba pesando en los hombros no deciros nada y tenerlos en este completo abandono pero nada vosotros con tranquilidad disfruta de vuestro verano os deseo que lo paséis genial si tenéis que ir de vacaciones a algún sitio si vais a viajar cualquier cosa espero que lo paséis pipa y nada ya iremos retomando esto yo probablemente cuando empiezo a retomar esto será cuando empieza a pasar un poco la época de verano estamos a julio terminando agosto septiembre en septiembre sale la nueva expansión de destiny vamos a poner a lo mejor que a partir de septiembre octubre más o menos por ahí voy a estar otra vez más operativo a la hora de jugar nada más ya nos iremos viendo a saco por esa época en fin hasta pronto personitas